De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuche la triste queja, de amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con tu dulce canción. Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, serás siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, no seas tan ingrata, ya sabía. Mamá Pola, mamá Pola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, lindísima Mal vez, en los hierros de tu reja, traído, el amor sin que su queja, amor, que mi amante corazón, sembró por mi mal, una dulce ilusión. Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata, llámame Amapola, Amapola ¿Cuándo puedes tú vivir tan sola?